Ahorita son tres patrullas de seguridad pública municipal, falta otra más que es una van que va a ser de un grupo especial de policía de respuesta inmediata que vamos a crear ahora para que siempre es necesario ese tipo de policía más preparada, más capacitada, más equipada, con mejor armamento. Y esa falta todavía es otra van equipada que viene ya en próximos días. Son estas tres patrullas y una grúa también que fue donada por el gobierno federal también para servicios de tránsito municipal y una unidad móvil de salud que el mismo Subsemun proporciona para servicios de salud del municipio.